Después de varias semanas, Fernanda recorre... ...y Pacho. Y nos encontramos que doblamos por la valla ya... ...este atonal. Bye! ...y el total ya es mínimo que puede parar. ...y el total de meses se lo pide... ...no es necesario. Y la de la cuota la puede arrastrar. Estaba buscando datos para que quede bien el equipo. Son las 12 y 40 minutos El 28 de febrero del 2010 La vida es como una queja de mambones Nunca sabes que te puede tocar Nuestro primer día de vacaciones Bye Ya nos comimos un ramito Una milanda de... Un sándwich completo de milanesa Delicioso Y ahora comiendo un postrecito Y ahora comiendo un ramito I pretend I'm not around But she sees on her screen I am So here I am, here I am She don't call me one and only No she just calls me when she gets lonely Something I do that gets her there So feel better and get well There's no love without this pain There's no one time without a skin There's no way that I am what she needs now I'm just a passing glance She just calls me when she calls me when she gets lonely Something I do that gets her there So feel better and get her there So feel better and get well Well, 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 well And get well, 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 well ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!